A mi niña A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Cuando estoy lejos de ti, anhelo tu respirar Pierdo las ganas de amar, no sé vivir si no estás Tus ojos bellos me dan la ilusión al despertar A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Y al despertar de la mañana, y con la raza más temprana Que yo le canto, yo le bailo Cuando estoy lejos de ti, anhelo tu respirar Pierdo las ganas de amar, no sé vivir si no estás Tus ojos bellos me dan la ilusión al despertar A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Al despertar de la mañana, y con la raza más temprana Y yo le canto, yo le bailo Y a mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Al despertar de la mañana, y con la raza más temprana Y yo le canto, yo le bailo Y yo le canto, yo le canto Ella es para mí, toda mi vida ya florece en mi jardín, nací adentro de tu cuerpo y de mi ser, y con la luna llena de rosas de mi piel, tiene la cara majestana que tus ojos puedan ver. Ella es para mí, toda mi vida ya florece en mi jardín, nací adentro de tu cuerpo y de mi ser, y con la luna llena de rosas de mi piel, tiene la cara majestana que ella es mi razón de ser. A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo, al despertar de la mañana, y con la rosa más temprana, y yo le canto, yo le bailo. A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo, al despertar de la mañana, y con la rosa más temprana, y yo le canto, yo le bailo. A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le canto, yo le canto, yo le canto. Yo le canto, yo le bailo, al despertar de la mañana, y con la rosa más temprana, y yo le canto, yo le bailo. A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le canto, yo le bailo. Y al despertar de la mañana, y con la rosa más temprana, y con la rosa más temprana, y yo le canto, yo le bailo. A mi niña yo le canto, yo le canto.